Y hoy estamos aquí para anunciar pues de la cadena dial al sol, un certamen que se va a organizar en Cabo de Palos el día 8 de julio a partir de las 22 horas y bueno, donde el cárcel pues la verdad que es muy apetecible y desde aquí pues animamos a todo el municipio y a todos los que están visitando el viernes día 8 la ciudad a que pasen y disfruten de la música que nos van a interpretar Carlos Baute, Beatriz Luengo, Álvaro de Luna, Julia Medina, De Paul, Paula Mateus, Moisés Lozada, Susana Acalá y también la incorporación de dos nuevos grupos como es Miriam Rodríguez y Hueco. Como me dicen también desde cadena dial pues puede quedar abierto de que a lo mejor se pueda incluir algún grupo más pero yo creo que con este grupo de artistas tenemos la noche garantizada, una noche en el entorno del puerto de Cabo de Palos que yo creo que es una noche especial y donde como he dicho anteriormente podemos disfrutar del evento. Gracias a los patrocinadores y gracias a Cadena Dial por pensar en ubicarse en la zona de Cartagena y es verdad que llevamos años haciendo conciertos, con la pandemia paramos pero es verdad que Cadena Ser siempre ha apostado por la zona de la manga y Cabo de Palos de poder hacer actividades de música y en este caso pues bueno, no para menos jóvenes pero sí para un ambiente como el de Cabo de Palos que yo creo que va a estar muy bien. Darle actividad al litoral de Cartagena, traer actividades que conllevan también una promoción de nuestro municipio en toda España porque esta gira de Dial al Sol se está promocionando en todas y cada una de las emisoras de Cadena Dial en todo el país porque forma parte de una gira que durante este verano va a recorrer 15 lugares distintos, 15 ciudades españolas empezando, ya lo hizo, en León y finalizando en Torre del Mar en la zona costera del municipio malagueño de Vélez Málaga y entre medias pues también esta cita importantísima para nosotros el único emplazamiento en la región de Murcia donde llega esta gira de Dial al Sol que es el municipio de Cartagena y en concreto el enclave costero de Cabo de Palos es una responsabilidad y también algo que nos costa, se está haciendo con mucho cariño y con verdadero acierto por parte del Ayuntamiento de Cartagena el hecho de dotar de contenidos a nuestra zona para que tanto los visitantes como los habitantes del lugar puedan disfrutar de un verano atractivo y en este caso agradecemos muchísimo la disponibilidad y la aceptación de nuestra propuesta por parte del Ayuntamiento de Cartagena que ha incluido en sus actividades de verano esta gira de Dial al Sol y que ya digo llega este próximo viernes el viernes de esta misma semana el 8 de julio a las 10 de la noche al puerto de Cabo de Palos con acceso libre y gratuito hasta completar aforo por tanto cualquier persona que quiera acudir, que quiera acceder lo puede hacer con total tranquilidad, no se requiere ninguna entrada sino simplemente muchas ganas de diversión y estamos seguros de que ahí se va a congregar un público familiar, yo casi haciendo una analogía diría un público de parque de atracciones porque verdaderamente estos artistas, estas canciones son las que gustan las que se escuchan en las casas y en los coches porque Cadena Dial es la emisora de la música en español y nos van a acompañar algunos de los artistas que más suenan día a día en las emisoras de Cadena Dial y por ende también en dial litoral en el 95.4 de FM aquí en Cartagena y en toda la zona del Mar Menor invitamos a todos quienes deseen asistir a acompañarnos en esta noche tan especial en Cabo de Palos el Ayuntamiento de Cartagena es por tanto el organizador de este evento que tanto nos satisface traer aquí a Cartagena y de verdad agradecemos muchísimo que lo haya incluido en su programación de verano para dotar de contenido las noches en la zona del litoral cartagenero ¡Gracias!